Seguimos con la preparación para el concreto en esta vez ahorita con lo que es el piso de este proyecto como pueden ver aquí en toda esta área va a ser un piso de es de 4 pulgadas de espesor es lo que normalmente se hace para los pisos y aquí en el frente de la casa pues vamos a poner unas losas las losas van a ser de 4 pies de larga se puede decir de lo que es la casa a la madera que está allí son 4 pies y cuánto de ancho Héctor? 2 pies y medio vamos a hacer el encofrado de todas las losas para que vean ahorita se está removiendo un poco de tierra que tenía en exceso después le vamos a poner esta gravita que ven aquí esa gravilla como esta que ven aquí ya vamos a primeramente se va a compactar todo se va a apisonar y ya después se van a poner las maderas le vamos a poner varilla y eso es lo que se va a hacer aquí para preparar ya lo último la última parte de lo que es el concreto después en esta área de acá pues también vamos a ponerle lo que es la varilla entonces tenemos todo plano el desnivel va de lo que es la pared de allá que ven el asador hacia este lado y ya aquí en esta entre el medio de las losas como va a llevar grava ahí vamos a esconder lo que son los drenajes para que no tengamos problemas con el agua como aquí va un techo no hay tanto problema en esta parte de ahí pero aún así queremos que esté plano queremos que todo el desnivel vaya hacia lo que son las losas como les digo de esa forma vamos a solucionar el problema del agua más que nada de la lluvia aquí ya se están poniendo las maderas donde vamos a colocar lo que son las losas aquí está esta a seis pulgadas de lo que es la casa de distancia y aquí vamos a poner otra porque adentro de lo que es la parte de adentro de lo que es esa madera quiero recargarles que las maderas son dos por cuatro en la parte de adentro nos va a llegar el concreto allí entonces queremos dejar el espacio de seis pulgadas y es de ahí donde va a empezar nuestra losa de allí hasta esta madera entonces pues tenemos cuatro pulgadas de espesor y ya ahorita vamos a ir colocando ya las maderas que van a separar lo que son las losas y que vamos a empezar con una entera de aquí salen enteras hasta ya Héctor nos entran totalmente de la misma medida de aquí hasta el otro lado donde tenemos el muro de contención aquí es donde está poniendo la Héctor ahorita vamos a compactar antes de instalar las maderas de adentro se va a compactar todo y pues como ya saben y ya han visto en mis videos después le vamos a poner grava más bien piedra de río o de mar como la conozcan ustedes con eso ya vamos a decorar todo lo que es alrededor de las losas y una vez que se empareja la grava se moja vamos a mojar todo y después le vamos a pasar la compactadora esta es la compactadora que estamos utilizando esta es prácticamente nueva la estamos estrenando en este proyecto es la Husqvarna LF75 es de 20 pulgadas el plato esta cuesta aproximadamente dos mil dólares pasadito de dos mil ya con los taxes y tiene lo que son las ruedas para poder moverla entonces por si se por si se preguntaban esta es una buena herramienta el motor es un Honda o Honda como lo conozcan y pues antes teníamos una Wacker y también funcionan bien nada más que la Wacker con las ruedas costaba un poco más pero pues son buena marca las dos así es que se las quería mostrar también de la Wacker que haya기에llant que sea esta es una lación ¡Gracias! ¡Gracias! La madera que estamos usando aquí en este encofrado es la misma madera que utilizamos en el muro de contención, es la misma madera que utilizamos en las encimeras, la madera se sigue usando para los que se preguntan, así que si ven que usamos mucha madera en el encofrado, pues es porque en realidad nosotros utilizamos la madera en todos los proyectos hasta que ya no nos sirve. Vamos, vamos, se sigue utilizando, utilizando hasta que, hasta que se acaba y así ya van quedando los cuadros, las losas, el primer espacio lleva grava, piedra, ahí ya ven el drenaje, ya esta es la, esta es la primer losa, lleva el otro espacio, el espacio es de 6 pulgadas, Entonces, todo alrededor, son 6 pulgadas y pues como les digo, ya después le vamos a llenar con piedra, pero así se hace el encofrado, de las losas es como, es como hacer cualquier otro encofrado, nada más vamos, vamos haciéndolo a la medida que lo, lo necesitamos, así que vamos a seguir poniendo los cuadritos así a este lado, Y ya ahorita les muestro una vez que ya se terminó. Bueno, aquí ahora Héctor nos está haciendo un tutorial de cómo agarrar la varilla. Héctor, estamos esperando el tutorial, aquí está amarrando las varillas para lo que son las losas, es todo lo que estamos haciendo. Como ya, como ya les he dicho, al concreto que yo ordeno trae fibra y no es necesario la varilla, pero si lo quieren poner, la pueden poner. Como son, no son espacios grandes como esto, no se fractura el concreto, entonces, pero no pasa nada si le ponen varilla, es lo que está haciendo aquí Héctor, le está poniendo varilla. Toda esta varilla es del número 3, de 3 octavos, 3 octavos de pulgada, aquí le conocemos como número 3 y pues aquí ya la pueden ver en todo este patio. Aquí la pusimos a 18 pulgadas una a la otra, está todo bien amarrado. Y ya prácticamente pues ya estamos listos para el concreto, lo vamos a hacer el día jueves. Ahorita se va a hacer lo que es el, se va a revocar todo lo que son estos blogs para preparar ya para el estaco. Acá don Ismael, ¿qué está haciendo don Ismael? Aquí está haciendo ya los encofrados para hacer los colados que van a ir entre lo que es el asador a las puertas, es lo que va a quedar en el espacio, en medio. Entonces se está haciendo ese ahí, que se va a hacer otro en este lado. Y pues así va el proyecto hasta el momento. Bueno amigos, ya con esto concluimos la preparación para el concreto. Ya se colocó toda la varilla. Aquí ya se la aventó el Héctor, ¿va Héctor? ¿Cuándo viene el concreto Héctor? El jueves. Ya este jueves vamos a hacer lo que es el concreto. La varilla la tenemos a 18 pulgadas, una de la otra, en ambas direcciones. Y como pueden ver, ya todo está listo. También aquí en las losas, también ya pusimos la varilla. Miren, ahí la pueden observar. Toda esta varilla que está aquí, obviamente se va a remover. Y así es como está el trabajo hasta el momento. Aquí en lo que es el asador, ya empezamos a hacer el revocado o arrepellado de los muros. El muro que ven en la parte de atrás y aquí toda la parte de frente. Ya se hicieron los colados que les había dicho que se iban a hacer en las divisiones de donde van las puertas. Y el asador, ya está todo ahí terminado. Ya nomás faltan algunos pequeños detalles y le vamos a estar haciendo su estuco también sobre el arrepellado. Pero primeramente vamos a hacer lo que es el concreto en todo lo que ven aquí. También aprovechando que le estoy haciendo este video, les quiero incluir los cortes estructurales que se hicieron aquí. Ya que en el otro video no se los mostré. Estos cortes los hacemos con la... ¿Cómo le dicen al esmeril? Esto lo hicimos con el esmeril o pulidora. Aquí lo conocemos como un grinder. Y le ponemos una hoja para cortar block o una hoja para todo lo que es concreto. Entonces, en esta la hacemos en esta área. Y también tenemos uno aquí en la esquina. Que ven aquí. Y aquí en donde está el asador usualmente se le hacen los cortes, pero aquí no lo estamos jugando. Le pusimos varilla y esperando que no vaya a hacerse grietas, que no se vaya a grietar ahí también. El concreto, como tiene la fibra, eso le ayuda mucho también para las grietas. Pero aún así, pues, nos gusta hacer los cortes estratégicamente en las áreas que las necesitamos. Aquí también en la fogata o fire pit. Aquí pueden ver el corte este que le hicimos. Y aquí en el muro, pues, los tenemos como en la esquina. Ahí está un corte. Aquí en esta otra esquina, aquí pueden ver otro corte. Y aquí tenemos sobre la pared, tenemos como otros tres cortes. Y en la esquina del final tenemos otro también en aquel lado. ¿Por qué le hacemos los cortes, amigos? Porque el concreto, una vez que seca, pierde volumen. Ya cuando no tiene agua, entonces eso lo hace que se contraiga. Entonces, creamos un área que está más débil, que serían los cortes. Para cuando eso pasa, el concreto naturalmente se va a grietar sobre ese corte que ya hicimos. Entonces, por eso aplicamos los cortes estratégicamente en lugares que nosotros vemos que es necesario. Y así es como funciona. Lo mismo vamos a hacer aquí en el piso el día que lo hagamos. Pero ya eso se los mostraré en otro video. Entonces, amigos, con esto despido este video. Si les quedan preguntas o dudas de aquí de lo que es el encofrado o desniveles, ahí me la dejan en los comentarios y les respondo en un próximo video. Así que gracias, amigos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.